hola que hace soy yo lucro 18 y estamos aquí para este mundo mapa de aventura que creo yo mismo así que sean las tramas de juego como soy yo y como ya somos 20 suscriptores gracias hemos tardado lo suyo en un año y pico pero lo hemos conseguido así que le doy a agradecer con mi hace inspirado en Hebron no copiado una pequeña promo en el que promociono al primero te hay que poner en los comentarios participo en la promo y ahora de lo que haya lo voy a echar suerte no me diga que salga el pollo vale lo he hecho a suerte que lo voy a ver en un vídeo pero no va a ser una forma o sea pito pito colorito algo así al estilo world kinder espero que los conozcan en un episodio de world kinder el gobernador le dice le dice le dice para ver quien mata hoy el gobernador Negan el malo para ver quien mata hace una canción de esas de pito pito colorito y voy a leer eso bueno y pues poco más lo propongo a la opcionare lo diré en twitter y en aquí bueno vamos a dejarlo en mi casa espero que gane que pierda el peor que pierda el peor como el refrán ese o que pueda bueno lo dejamos aquí con con quien es tu con lepardus vandals y con timador bueno f5 espero voy a poner la armadura que es lo más épico bueno espero que os haya gustado si hay favoritos comentáis sobre todo suscribiros y muchas gracias por estos 20 suscriptores ya y hasta luego